www.jcpineda.com que ha metido Donald Trump en su campaña, no fue tan así durante sus primeros 100 días y sobre todo en el tema migratorio porque eran políticas demasiado extremas, demasiado duras, bien lo decía, estamos apelando a los extremos y no es así como se debe llevar el curso de la humanidad, sin embargo pues Estados Unidos ha respondido de forma contundente a Donald Trump que ha sido víctima de grandes protestas, de grandes manifestaciones y de grandes discusiones respecto a su gestión. ¿Qué tiene que hacer Donald Trump en el tema migratorio y qué tiene que hacer los Estados Unidos respecto a Donald Trump y sus políticas? Mira yo lo que creo y voy a ser totalmente enfático, lo estábamos hablando en el corte, es que precisamente la única forma de contrarrestar los populismos y eso es también para nosotros muy importante en nuestro país, la única forma de contrarrestar los populismos es generando más y mejor institucionalidad, es decir, que el Estado tenga la capacidad efectiva y quienes utilizan sus poderes de cumplir normas, cumplir reglas, ¿por qué? porque fíjate que Trump se está dando contra el muro y mira que estoy utilizando la palabra muro a propósito, se está dando contra el muro de una institucionalidad de un país que ha desarrollado durante muchísimos años una institucionalidad fuerte más allá de los extremismos y más allá de los populismos y de allí es que viene eso que se llama el discurso americanista para precisamente caer en el discurso centrista y no caer en los extremos, en cuanto a lo que tiene que ver con la migración, tú no puedes desconocer de que Estados Unidos es un país de migrantes, que el terrorismo te pudo haber hecho mella en el año 2001 con los ataques del World Trade Center, es verdad, pero ¿de quién es la culpa? Es culpa de una institucionalidad que tuvo alguna falla, que verdaderamente no verificó y que no previó el surgimiento de un nuevo enemigo invisible que se muta y que se esconde tras la gente o precisamente vamos a seguir con esa visión tradicional de que los enemigos son total y completamente cuadrados, profesionales, ejércitos constituidos, es precisamente la lógica de los tiempos cambiantes la que está marcando y lo que hay que hacer es adaptar las instituciones a esos nuevos tiempos. Bueno, usted sabe que mi posición respecto a los inmigrantes de los Estados Unidos fue tema de discusión en la Universidad Central de Venezuela porque yo establecía que las políticas que pretendía aplicar Hillary Clinton de ser presidenta de los Estados Unidos para mí no eran lógicas, ni siquiera eran prudentes en la realidad que está viviendo los Estados Unidos, sin embargo Donald Trump también nos presentaba una idea totalmente extrema, la construcción de muros, aunque yo sí apoyo políticas severas en el tema de los inmigrantes. ¿No cree usted, doctor Luna, que es necesario aplicar políticas severas, pero totalmente severas en el tema migratorio, porque se está convirtiendo los Estados Unidos en el reflejo de lo que son sus inmigrantes? Es decir, los salvadoreños salieron del Salvador para huir de las maras salvatruchas del Salvador, de los problemas que aquejan al Salvador, para llegar a los Estados Unidos a encontrarse con una gran cantidad de salvadoreños y convertir a los Estados Unidos o el sector donde viven en una pequeña Salvador. No creo que eso sea lo que están buscando los Estados Unidos y es por eso que a Donald Trump también lo hacen ganar los inmigrantes. Mira, ahí eso es un debate más allá de lo político y es un debate también académico, hay unas visiones positivas de la inmigración, es decir, que retroalimentan y enriquecen el acervo cultural y civilizacional de un determinado país, y hay las visiones negativas que, como tú bien has expuesto, precisamente dicen que no hay adaptación del que migra al país donde se instala, sino que muy por el contrario trata de generar que sus costumbres sean sembradas y prevalezcan en ese lugar y allí es donde se constituyen guetos. Volviendo a Francia, Francia es uno de los ejemplos de este tipo de casos con los islámicos. Pero lo que te quiero decir es, ¿de qué forma se puede hacer un proceso de cultura en función de adaptar a esa gente que busca mejores condiciones de vida para poder habitar Estados Unidos? Bueno, hay un tema fundamental que sí no ha sido tan duro Donald Trump en cuanto a eso y es el ObamaCare. ¿Por qué no ha sido tan duro en cuanto a esto? Porque podría haber de una vez roto el ObamaCare, someterlo a discusión y que la decisión que se tome sea aplicada de una vez, pero sigue siendo discutido el ObamaCare, aunque ya se rechazó, aunque ya se engavetó, sigue estando en la palestra de los Estados Unidos. Veamos este material que nos habla un poco sobre este tema. La Cámara de Representantes del Congreso Estadounidense aprobó el jueves un proyecto de ley que elimina y sustituya el sistema de salud conocido como ObamaCare. La mayoría republicana que controla la Cámara Baja logró 217 votos, apenas uno más de los 216 necesarios frente a los 193 legisladores demócratas que se opusieron. La votación constituye una victoria parcial para el presidente Donald Trump, quien adoptó la eliminación y sustitución de Obamacare como una de sus principales promesas de campaña. Ha sido una catástrofe y este es un gran plan. De hecho, creo que incluso mejorará. Y esto es, no se equivoquen, esto es eliminar y reemplazar a Obamacare. No se equivoquen, no se equivoquen. La iniciativa será enviada al Senado, que también domina el partido republicano, donde se espera que sea modificada antes de ser votada la próxima semana. Conversábamos mientras nuestros televidentes veían la nota sobre el Obamacare, sobre lo que ha tardado Donald Trump en eliminar el Obamacare, la Cámara Baja en eliminar el Obamacare, y es que no tiene sustituto para el Obamacare. Porque él dice, es eliminarlo por completo, no se equivoquen. Pero, ¿con qué lo vas a sustituir? ¿Qué política le vas a dar a esa persona que no tiene dinero para pagar una clínica, que no está en condiciones de pagar una clínica y que se enferma, como es habitual en el ser humano, y que tiene accidentes, como le pasa a cualquier ser humano? Y no solamente eso, sino que no tiene capacidad tampoco para pagar un seguro. O sea, porque tú llegas a cualquier emergencia en los Estados Unidos y la cuestión es, tienes una cobertura mínima, muy pequeña, pero si tienen que hacerte exámenes para descartar cualquier cosa, tienes que pagar y lo primero que te preguntan es, ¿usted tiene seguro? Ahí es donde está el problema. ¿Tiene esa persona acceso a la salud o no lo tiene? Y es donde caemos en el tema de los populismos otra vez. Yo creo que lo que estamos oscilando entre esas tendencias, unas más liberales, otras menos liberales, y con mucho matiz de populismo. Pero yo creo que la característica de Donald Trump, a nivel general de su política, es que él ha operado como un negociante, como cualquier empresario. Es decir, hace una apuesta muy alta al principio, hace mucho ruido, y después lo que hace es, tipo regateo, empezar a bajar para, de manera adaptativa, colocarse en una cuestión donde haya tolerancia respecto a su política. ¿Tiene varias opciones Donald Trump? Bueno, no, creo que tiene dos opciones nada más Donald Trump. Una es suavizar su política, que eso le acarrearía el mantenimiento dentro del poder. ¿Cuál sería otra? No, mira, yo creo que no nos pongamos creativos, digamos que tiene que suavizar y tiene que trabajar con el sistema, no trabajar en contra del sistema. ¿De lo contrario que opción tienen los norteamericanos? Los norteamericanos tendrían la opción, primeramente, de, en las elecciones de medio mandato, obviamente, cambiar la mayoría parlamentaria, o la tendencia de la mayoría parlamentaria, con lo cual le diera más espacio a un debate con los demócratas, y aprobación de instrumentos jurídicos donde verdaderamente haya debate, o, precisamente, que no sea un mandato con una visión de ocho años, sino que sea una visión de cuatro años, nada más. Bueno, es un poco fatalista la... Y fíjate una cosa, y brevemente, fíjate lo que pasó con el muro de México. Él ya está tratando de plantear una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque no hay quien pague el muro, porque, precisamente eso, yo creo que él, y lo he comentado públicamente, ha hecho una apuesta muy alta, ha tratado de coaccionar a sus socios, y ahora se quiere sendar con sus socios, con base en un poder específico de él, para renegociar a favor de Estados Unidos el Tratado. Ya veremos hacia dónde nos lleva la geopolítica, hacia dónde nos lleva las decisiones de Donald Trump, porque todos estamos sujetos a las decisiones en la capital del mundo, que es los Estados Unidos hoy en día, en la era mercantilista, con participación de los Estados Unidos, con una posible intervención de China. El mundo está en peligro, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está preocupado, Naciones Unidas nace en el 45 para evitar una tercera guerra mundial, y esta tercera guerra mundial podría estar en puertas con la realidad que tenemos. Bueno, sí, lo que está pasando es algo que nunca antes vimos, en referencia a las decisiones que se están tomando en Corea del Norte. Aún lo más extremo de Irán, que sí tiene muchos recursos humanos de investigación y desarrollo en el campo nuclear, y que al final, desde que se instaló este grupo radical en Teherán, siempre se llegó al final en que son las mayorías de los pueblos los que sufren las consecuencias de decisiones erradas. En el caso de Irán, se ha llegado casi a una hambruna realmente, y a la hora del té, cuando todo se ha dicho y hecho, ellos necesitan tecnología, necesitan inversiones, necesitan el know-how. En el caso de Corea, pues Corea parece que se está encontrando con el señor Trump, como se dice, con el que le está sirviendo chocolate en su misma taza. ¿Por qué está pasando esto? A raíz de la caída de los países del bloque soviético y de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre del año 89, que como tú sabes, yo viví personalmente, y de ver tan impresionado. Yo me gradué el 14 de junio del año 80 en mi maestría en Moscú, y si alguien me hubiera dicho, esto va a caer, yo le hubiera dicho, tú estás loco. ¿Por qué? Porque el volumen de ojivas nucleares, de armas convencionales nucleares en la Unión Soviética y los países satélites, era tan gigantesco que puestos en un lugar eran suficientes para acabar con el planeta Tierra. Pero viví la experiencia de Berlín. Si nos hubieran dicho a las 5 de la tarde en Berlín, ese muro de ignominia va a caer, le hubieran dicho, ustedes están locos, ¿verdad? Porque el volumen de armas, de armamento, y la preparación de esa gente que estaba allí en el muro de Berlín, que estaban, como dijo subsecuente el jefe de esos puntos, de un Berlín que estaba dentro de la Alemania Comunista, estábamos entrenados para masacrar, ¿verdad? Así ciegamente. Eso está pasando en este momento en Corea del Norte. Toda esa serie de pruebas de cohetes de Corea del Norte, toda esa serie de amenazas son supremamente dañinas porque algunos dicen, bueno, la mayoría de esos cohetes no han llegado ni siquiera a clasificarse en el mundo real de ejecución como cohetes que pueden impactar de mediano alcance, ¿no? Y ellos están hablando de una amenaza intercontinental de alcanzar con poder nuclear y con cohetería con ojivas nucleares a ciudades como San Francisco, el oeste de los Estados Unidos. Pues Donald Trump se lo está tomando muy en serio porque incluso se habla de reuniones del Consejo de Seguridad porque los Estados Unidos le están dando un feedback a Rusia y a China que tradicionalmente, desde que los japoneses salieron allí y luego de la formación, de la conformación del Estado de Corea antes de la guerra del 50-53, fueron los soviéticos, bajo la mano de Stalin que le transmitió la herencia del culto a la personalidad y de violencia de Estado, ¿verdad? Desde esos momentos Rusia, ¿verdad? Con los soviéticos, cuando todavía ellos tenían buenas relaciones con la China era el centro de decisiones, ¿verdad? Porque las decisiones de Corea se tomaban, aún en la guerra del 50-53 se tomaban en Moscú, pero los chinos que en este momento tienen un balance comercial terrible, pero que al mismo tiempo en el complejísimo ajedrez de geopolítica internacional tienen un portaaviones, han estado robando abiertamente tecnología y optimizándola, pues hay más de un millón de chinos de los más de 1.450 millones de chinos hay más de un millón de chinos estudiando a nivel de maestría y doctorados en el exterior o sea, ellos pueden tomar un portaavión de los Estados Unidos y optimizarlo y en este momento el impacto en las últimas conversaciones con el presidente de la China el secretario general del partido es, tenemos este imbalance que Obama permitió no lo vamos a permitir así que tú te sientas con nosotros y controlas a tu perro, verdad, que es Corea del Norte con el que ellos han estado jugando Bueno, pero podemos decir que así como en términos coloquiales controlas a tu perro que es Corea del Norte pues Estados Unidos dirá y yo controlo al mío que es Corea del Sur que no tiene la misma capacidad nuclear que no tiene la misma capacidad de guerra que tiene que estar apoyada y respaldada por aquellos países que le hacen frente a los rojos de la guerra fría y hablo de los rojos de la guerra fría de Rusia y de China y de sus países aliados que son los países de izquierda o entre comillas de izquierda o sea, es quizás equilibrado lo que está haciendo los Estados Unidos respecto a la amenaza constante de Corea del Norte con el apoyo de su hermano mayor que es China Esferas de influencia fíjate bien Rusia, verdad a pesar de todos los grandes alcances de la Unión Soviética por cierto que el 80% de los cerebros los más importantes de una nación de la ex Unión Soviética han salido de la Unión Soviética de lo que era la Unión Soviética y se han ido de Rusia la mayoría de origen hebreo y el 80% de esos están en Israel ahí puedes ver el avance tremendo en cuanto a investigación y desarrollo a productos en todas las áreas de las economías de Israel pero Rusia sigue como heredera de la Unión Soviética sigue siendo un país literalmente monoproductor de energía ahí es donde están sus recursos grandes pero ellos necesitan inversiones el motivo de su realidad económica entonces ellos necesitan inversiones y estamos en un momento en donde el señor Trump dijo yo no acepto las decisiones de protección de impacto ambiental así que yo voy a producir al máximo posible para tener una verdadera independencia energética que nosotros creemos que se le pasó un poco la mano en cuanto al impacto ambiental pero vas a ver en los próximos meses mayores y mayores inversiones en todo lo referente a producción de lutitas gasíferas lutitas petrolíferas ¿verdad? petróleo convencional incluso uso de carbón para generación de electricidad lo que es altamente contaminante pero ¿qué tiene que ver esto? Claro, no es que sea nuevo para los Estados Unidos es que está siendo un poco más exacerbado el tema de Donald Trump pero Estados Unidos siempre ha tenido ese tipo de políticas al igual que China por eso no ratifican el protocolo de Kioto y algunos otros tratados en temas ambientales ¿no? Sí, el tema es ahora que el volumen importante de asesores en el departamento dentro y fuera del departamento de energía incluso el secretario de Estado de los Estados Unidos Rex Tillerson Tillerson es verdad que ex CEO de ExxonMobil ellos están convencidos porque hemos visto los reportes anuales de la Exxon y de otras compañías como la British Petroleum que si hay un impacto ambiental ¿por qué esto es importante? porque quienes están moviendo el escenario de Corea del Norte son gente que tiene gravísimos problemas ya no pueden amenazar como lo hacían antes a toda Europa Occidental respecto al gas que salía del vientre de Rusia y la China tienen tremendos problemas para alimentar a su población y para su desarrollo científico, tecnológico y comercial Doctor José Méndez nosotros tenemos que definitivamente poner punto y final a Brújula Internacional el día de hoy interesante la última reflexión serios problemas para alimentar a su población definitivamente estamos siendo parte de un sistema económico que está fracasando a nivel internacional tenemos que reinventarnos como humanidad para poder avanzar en el tema económico tenemos que mirar hacia otras oportunidades y bueno eso es un llamado a todas las naciones del mundo incluyendo la nuestra que pues está viviendo realidades difíciles y disímiles en el tema económico nosotros tenemos que cerrar Brújula Internacional no sin antes agradecerles estar atentos a nuestro canal y a nuestro programa a todo el equipo técnico gracias Damasco y Gracias por ver el video.